Vamos a recibir con un fuerte aplauso a estos tres fantásticos cocineros. En primer lugar, reaparece públicamente el campeonato mundial de cocineros de 2012, Serrán Adrián. En segundo lugar, un cocineros de un solo programa de televisión, Iván Chicote. Y por último, pero no menos importante, el cocineros más chistoso y descalado que ameniza todos los días nuestra sobremesa. Aunque en este caso no ha podido venir, ha salido otro bolo. Y ha venido su sustituta Diana Arguillana. Todos los días, es una alegría, aprende a cocinar. ¡Aplausos! 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 acepta, es el astolio, porque se abre la castaña que es el pepino. Para meter un poco de carne en el asunto, echamos un poquito de cochinillo, que siempre irá acompañado de una buena almeja. Con su defecto, mejillo. Cuando la almeja esté bien abierta, introduciremos el nado. Un consejo, es muy importante no introducir las dos folletas a la vez, para que no salpique. ¡Rendida, mierda! Para terminar, añadimos el sofrito y unas ramitas de peralé. ¡Gracias! Y les aconsejo que nos puedan descasas, nos digan los resultados. Lo pueden borrar los niños en el Facebook. Muchas gracias. Gracias.